Marcelo Ebrard Casabon, secretario de Relaciones Exteriores, SRE, recibió una herencia de su madre una casa y obras de arte. Así como tiene un posible conflicto de interés por parte de su cónyuge, quien es accionista de una empresa dedicada a la venta de cosméticos Ebrerbal. La cónyuge del canciller es socia en la compañía Estrategia y Comunicación Aster que se encarga de realizar ventas en línea de productos conocidos como Ebrerbal. Política El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México informó que no tiene deudas bancarias ni hipotecarias, así como tampoco cuenta con inversiones en la banca mexicana o extranjera. El titular de la SRE recibió en donación y una herencia por parte de su madre una casa y obras de arte y hasta el día de su declaración patrimonial no tiene automóvil ni cuentas bancarias. Ebrard Casabon agregó que adquirió de contado obras de arte y muebles y accesorios para su casa. Ve aquí la declaración de bienes patrimoniales de los funcionarios de AMLO. ¡Suscríbete al canal!